¿Qué es el compromiso? Comenzamos una nueva etapa y vamos a jugar con los equipos más fuertes a partir de después de Semana Santa. Entonces creo que esto tiene que ser una prueba para ver cuáles son en verdad nuestras posibilidades, nuestros límites y cuáles son las cosas que tenemos que mejorar para poder enfrentar a esas estructuras superiores que quieren lo mismo que nosotros, quieren llegar a estar lo más alto dentro de este circuito. Entonces si nosotros queremos ser partícipes y queremos colocarnos o rodearnos de los mejores de este circuito debemos empezar a trabajar regularmente y de la mejor manera posible para hacernos consistentes como les dije en Hermosillo, en que hay que ganar todos los días muchachos aquí. Desgraciadamente bajo el sistema de juego de Sibacopa, tú pierdes un juego, pierdes dos juegos, te vas para abajo y ganas tres, cuatro juegos, te vas para arriba. Entonces nosotros no podemos dejar pasar oportunidades como nos pasó el sábado pasado en Hermosillo y ojalá Dios nos lo permita que tengamos que vivir estos momentos aquí. Y ojalá podamos salir airosos para tener cuatro o cinco días de descanso con su familia y volver a Guaymas mentalizados y ya preparados y duros, tanto de mente como de corazón para hacer la recta final de lo que nos queda de la serie regular y colocarnos entre los grandes. Yo les pido eso. Como siempre, nuestra estructura, control del juego, hoy más que nunca necesitamos tener el control del juego y la prueba viviente fueron los últimos tres minutos del último juego. Perdimos el control del juego, se lo dimos a ellos, nos llevaron por delante y se quedaron con el juego. No canastos fáciles, hay que volver muchachos, pierdo la bola, la pierde quien que sea, es compañero mío, tiene un mismo color de casaca que yo, vamos hacia atrás, recuperamos la bola y ahí le cuestiono o le digo por qué hiciste tal o cual cosa, pero primero recuperemos el balón, no nos pongamos dos puntos y encima el reclamo. Y el box out, el box out, el cuarto cuarto del último juego lo vi como diez veces, Marcelo lo vio conmigo, Raúl lo vio conmigo, nosotros no hacemos box out a nadie muchachos. De hecho, el ocho y el número quince, se cansaron de cachetearnos los balones y anotar ahí. Nosotros hacemos así y miramos el balón y nos pasan por arriba así como si fueran aviones. No muchachos, ya les dije, bolita para atrás, bloqueo, voy a buscar la bola, la limpio y salimos para adelante. Nuestras ofensivas, el fast break, cuando nosotros nos concientizamos y sacamos el balón rápido con Romen, adelante va José, llega Jerón, va Brando. Entonces, tenemos que aprovechar esa, es nuestra arma letal muchachos. Lo hicimos el primer juego con el mocillo, corrimos, durante tres, cuatro minutos nos fuimos veinte arriba. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué lo dejamos de hacer? Es nuestra principal arma, entonces vamos a hacerlo. Y tenemos el personal justo y preciso para poder hacerlo. Jorge saca la bola y corremos para el elastis. Si no se puede, cuando llegue Jorge, jugamos ya el cinco contra cinco. La transición. Recuerde, si hay algún cambio o algo que no permite hacer, sigo jugando muchachos, sigo jugando. O pido un picarrol enseguida y el resto se abre para que deje jugar dos por dos. Pero esa es la parte que tienen que poner ustedes. Para poder hacer un acorde bueno, tienen que estar concentrados y leyendo lo que el juego les dice. Entonces, si yo estoy como un robot haciendo lo que solamente debo hacer y en algún momento no voy a tomar la decisión acertada. Entonces, vamos a enfocarnos bien. Pollo. Un grande y un chico arriba y otro abajo. Y donde va el poingar, ahí largamos. Es donde está el chico abajo. El rulito. Es un rulo rápido. No puedo. Pasa el grande y ya cortó el otro. Para que nuestro grande que está en la línea de tiro libre no tenga el varón mucho tiempo. Blue. Son las pantallas. Ahí necesitamos más que nunca que las pantallas sean buenas. ¿Para qué? Para que los tiradores salgan a tirar limpio. Y puedan tomar un buen tiro y poder anotar. El puño. Recuérdelo. El que está abajo del canasto. Ir hacia adelante para que él vaya. Y ahí cambio de dirección. Para poder salir con claridad y poder tomar. Y en G. Vamos a tener el tiempo justo para poder darle la bola a Jerox. Que es el que podemos llegar a tener más ventaja con él. Vamos a aprovecharlo un poco más. Si lo defienden solas que ellos lo hacen. Ellos hacen una zona 1-3-1. 1-3-1. Ahí es conveniente jugar abierto. ¿Por qué? Porque nosotros le ponemos al fondo dos hombres. Y ellos ponen uno. Tenemos ventaja. Y ahí empezar a cortar. Pero cortar al valor. Me presento. No recibo. Sigo. Y hay movilidad. Movilidad. Y tomar la mejor decisión. El deny. El deny. No hay que olvidarse. Y el no middle. No medio. Una persona en el medio tiene panorama de todo. Tiene panorama de todo. Jugando en cuarto de cancha. Ya aquí no sabe lo que pasa. Intensity and coming mad. Intensidad y compromiso. Muchachos. ¿Qué es lo que vemos de no hacer? Se los pido. Compromiso e intensidad. No nos guardemos nada para llegar al descanso. A recuperarnos y regresar a Guayma con toda la energía. Las posibles asignaciones. Rommel con Medina. El base que jugó en Potros. El número 3. El gordito. Hay que presionarlo. Si lo dejas tirar. Me dice de 3. Brando. Puede ser Olechea. Es un zurdo. Viene del basque universitario. Juega muy bien. Sabe leer el juego. Es chaparro. Medio gordito. Pero juega bien. José. Puede ser Fischer. El pocho. El de la bandita roja. Tirador. Jerón. Everardo. Es un pivo que jugó en Puebla. ¿Sí? Medio bastante gordito. Hay que presionar un poco la bola. Y Jorge. Bajo el chip. No, perdón. Aquí era Carlos. Carlos. Bajo el chip. ¿Sí? Ya lo conoces. Entonces vamos a... Y es el único pivo que tiene. Es el único pivo que tiene. Porque los otros son. El chiquis. Es el recambio. Y el morro viene sin jugar. Hace mucho tiempo sin jugar. Muchachos. Ellos perdieron cuatro juegos solamente. Cuatro juegos. Están seis, cuatro. Como nosotros podríamos haber llegado aquí. Estamos cinco a cinco. Tenemos la oportunidad para irnos a casa. De la mejor manera posible. Vamos a ganarnos. Vamos. ¿Se deja todo aquí dentro? Sí, sí. Porque van a poner un guardia de seguridad. Sí, sí. ¿Configura eso? ¿Quién? No, no. Confíbalo. Sí. No. André. Señor, le agradecemos por tenernos con bien aquí en Mexicali. No pasó nada en el camino. Te pedimos que nos des la sabiduría para resolver de la mejor forma este partido. Que no hayan lesiones, tanto de este equipo como del otro. Y ayúdenos a dar un buen espectáculo a la gente. Y ganar. Ganarnos con las cosas que damos en la calle. Es la victoria. Esto te lo dejamos. En el nombre de tu hijo. Amén. Amén. Un, dos, tres. ¡Adiós! La verdad que con un comenzar bastante problemático, este, tener casi todo armado en papeles. Y cuando llegas a la práctica te faltan los, por ahí los jugadores alrededor del cual habías montado todo. Por distintos motivos no pudieron llegar. Este, encima los resultados deportivos. Un 0-4 adverso que, que la verdad, este, pesaba demasiado. Mucha tensión. No en el equipo, pero sí en mí como un entrenador debutante nuevo, quizás, este, de poca experiencia. Pero con el transcurrir de los, del tiempo, de los días, este, el platicar con colegas, amigos. Y bueno, y tomando esto con calma, este, comenzamos a, a darle forma a lo que en verdad queríamos. ¿Cómo ha sido esta aventura de ser entrenador ahora? La verdad que es muy linda, la verdad que es, es muy linda, muy agradable. Mucha satisfacción cuando, cuando logra los objetivos. Pero también, este, el compromiso es mayor, la responsabilidad. No puedes dejar nada librado al azar. Necesitas, este, estar permanentemente tras el equipo. Trabajando, armando, viendo, corrigiendo, analizando, viendo cosas. ¿Y te toca tomar las decisiones directas? ¿Qué tan difícil es esto? Eh, para mí, la verdad, no, no me pesa. Eso no me pesa. Porque tengo muy claro mi objetivo. Tengo muy claro mi objetivo, hacia dónde quiero ir y la forma en que lo quiero hacer. Entonces, no, no me pesa. La verdad que, este, no lo hago con el corazón. Lo hago con la cabeza, buscando no solamente el bienestar mío como, como entrenador y mi carrera profesional, sino también el, el de mi equipo, ¿no? ¿Cómo te llega este reto? Me llega, yo estuve en los tioneros de Guaymas, siendo asistente el año pasado. Y tuve la oportunidad de estar frente al equipo durante ocho juegos. Y, y la verdad que el saldo fue muy bueno. Logré cinco triunfos, dos en casa, le gané el campeón. Este, entonces, este año se dio la posibilidad de, de ser yo el, el jefe, ¿no? ¿Para ti qué representa ahora ser el jefe de un equipo? Mucho. ¿Por qué? Por todo lo que uno deja, deja de lado. ¿Se le reconoce finalmente al mismo cliente su trabajo y lo que ha hecho con todos los equipos? Yo creo que sí. ¿Qué es lo más difícil Luis? Finalmente dejarás de ver prácticamente un dueño de tu familia. ¿Cómo jugar con esto? Muy duro, este, pero, bueno, bueno, el apoyo de ellos está. Entonces, aquí estamos, dándole pelea. ¿Cómo has visto la liga? La liga está muy bien, la verdad, este, perdón, por la lágrima. Este, muy fuerte, los equipos están poniendo dinero. Lo que sí creo es que seguimos fallando en lo mismo, ¿no? Los vestidores, las canchas, este, el arbitraje. Yo no digo de que Guaymas perdió por el arbitraje, pero, pero sigue siendo una, una, un puntito. Ahí que hay que mejorar en el básquetbol mexicano. ¿Realmente es una liga de desarrollo y que busca prospectar jugadores nuevos? No, no, no. Es, es, es mentira. ¿Por qué has dicho algo? Porque solamente juegas el segundo cuarto con un juvenil, nada más. Entonces, no hay, no hay desarrollo. Y la presencia de poder sumar los pochos, este, eso le quita al, 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 al jugador mexicano. O sea, no hay, para mí no es una liga de desarrollo, es una liga más. Sin embargo, por las coincidencias, puede ser una liga más pareja que la nacional. Sí, sí, pero es pareja por el hecho de los cuatro juegos por semana. Tú pierdes dos y ya tienes, y te recuperas en dos días, ya tienes otros dos juegos, entonces, te escalonas. No es, no es por el, por el nivel de juego ni nada. Aparte, no puedes entrenar. Aquí no puedes, todo lo que no hiciste previo al, al comienzo de, de esta, de la, de la liga, ya no, solamente corriges, emparchas y sales a jugar. ¿Cómo es esta dinámica, entonces, de jugar, como dices tú, sin entrenar? La nuestra, viajamos, este, los lunes, entrenamos por la mañana pesas, hacemos algo de basque, a la noche tiro, martes jugamos. Si perdemos, vamos a corregir errores el, el, el miércoles por la mañana. Si tenemos la suerte de ganar, descansamos. El jueves ya viajas para jugar viernes y sábado, el domingo estás viajando de regreso, medio día descanso, y ya trabajas otra vez. ¿De una liga que en una semana te puede cambiar la vida? Sí, señor. De un 0-4 que estaba yo en una semana, la otra semana estaba 5-4. ¿A cinco minutos, Luis? ¿De perder tu quinto partido te pasaba por tu cabeza? Querer, querer matarlos a estos muchachos, porque la verdad, este, teníamos el juego, no casi ganado, pero teníamos controlado y en los últimos dos minutos Hermosillo nos lo arrebató y nosotros no tuvimos la, la suficiente entereza o la fortaleza para, para impedirlo de cualquier modo. ¿A qué aspira Guaymas esta temporada? Uno aspira a lo mejor, ¿no? Al máximo. No digo de ser campeón porque sería irrespetuoso de mi parte, pero sí llevar lo más alto posible que, que se pueda a, a Guaymas, porque apostó a un entrenador nuevo y entonces, este, no quiero decepcionar a la gente. Es un año diferente para Guaymas, invirtieron en infraestructura, hay un poco más de patrocinadores, y tu empleo hace también esto. ¿Es una nueva forma de ver el básquetbol en Guaymas? Sí, yo creo que sí. Ya el año pasado se dieron algunos, este, ahí, pincelazos de la, de lo que, de lo que quería Guaymas y creo que este año ya tomó un poco más de consolidación, pero faltan algunas cosas y creo que, por ahí, este, quedar lo más alto posible sería un, un espaldarazo más hacia, hacia el patronato y la gente que está poniendo, este, todo para que Guaymas sea lo mejor de este circuito. ¿Y arropado de un gran jugador para la calidad de Raúl Berreira? ¿Qué pueden encontrar? La verdad, este, que, no tengo nada para decir de, de, de Raúl. La verdad que él es uno de los pocos jugadores que he conocido en México que entienden realmente su, su rol. Él está siempre igual, entrena duro, trabaja duro y, y defiende a morir, este, la camiseta que le toca vivir, lucir en ese momento. La verdad creo que desperdiciaron un año. Los, los cambios de soles debieron haber sido el año, al menos haber comenzado el año pasado. Este, se vio reflejado en lo, en el resultado. final, ¿no? Ya creo que, ya no existió la familia que tanto se pregonó. Y había mucha gente que ya no, no quería estar aquí tampoco. ¿Qué pasó? ¿Qué les había pasado? Quizás la cotidianeidad, el, el conocer al fondo, este, lo que le pasa al otro y ya no, y ya no, ya no, no puede dar el máximo ya. Entonces no había una motivación extra, no había un plus, no había un extra por dar. Ya llegaron a final, era lo de todos los días. Yo creo que sí, llegaron a final, sí, era, era lo común y, este, bueno, y salir a jugar, a jugarla. Si se ganaba bien y si no, también estaba bien. Entonces creo que era el momento para dar un golpe ahí de, 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 de reacomodamiento. Este, gerencia nueva, presidencia nueva. La gente hubiera tenido un poco más de paciencia si el resultado no hubiera sido el, el, el esperado. Pero, pero creo que el fracaso este dolió, dolió más que, de otra manera. ¿Dolió más que la derrota ante Jalá, pero en la final? Yo creo que sí, porque la gente también está, está acostumbrada a cosas más importantes, ¿no? Es de paladar negro, como decimos en Argentina, acostumbrado a, a buenas cosas. Y el equipo no, no estuvo bien. Muy irregular, este, también nos persiguieron las lesiones y distintas circunstancias que no, que no, no, no nos permitió dar el 110 o que no quisimos dar el 110 en algunas oportunidades. Sin embargo, era algo que a la media temporada se sabía o podía sinlumbrar que iba a tener un fin grato. Sí, pero no se tuvo la suficiente agudeza para, para tomar las medidas y las, este, y los cambios necesarios para poder revertir esto. Hoy se vienen cambios nuevos, se han un nuevo entrenador. ¿Cómo ves tu a Soles ante esta nueva dinámica de trabajo? Ojalá, y le deseo lo mejor, este, más allá que me toque estar o no, este, ojalá logre consolidarse nuevamente y posicionarse entre los mejores del basque mexicano. Creo que se lo merece su gente, su organización, pero sí era necesario un golpe de timón urgente. ¿A Luis Nicoletti le interesaría ser entrenador de Soles? Sí, pero creo que este no es el momento, aún no estoy, este, preparado o maduro para, para esa posición. Pero sí me gustaría colaborar en lo que fuera posible para, para encaminar nuevamente a la organización. ¿Qué se culparía? ¿Qué pasa en Soles? Tomar, este, seleccionar muy bien el entrenador que pueda elegir nuevamente los engranajes de esta máquina para que engranen todos bien y le hagan funcionar como corresponde, dejando cosas de individualismo de lado para darle lugar a Soles como estructura, como máquina, como equipo. La diferencia es esa, que no, por ahí no, guardarse cosas, guardarse cosas, yo creo que el hecho de decir, ya está, di esto y terminó el juego ya, entonces, cosa que antes no, antes se sufría por perder, antes, este, evitabas perder de cualquier manera y ahora era algo normal y cotidiano. ¿Se perdió el amor a la camiseta de Soles? No, yo creo que, no el amor, pero sí el hecho de decir, este, ya di el máximo aquí, no, ya no tengo más nada por dar. ¿El futuro de Luis Nicoletti cómo está? Regresar a casa. Raúl, de Nuevo Mexicali, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí otra vez visitándolos. ¿Qué viviste, qué sientes al regresar a Mexicali? No, pues, muchos recuerdos muy bonitos aquí, a ti me trató de ser campeón y quiero mucho esta ciudad. ¿Y de la mano de Luis? No, pues, más, más, me siento muy a gusto con él ahora con el cambio este que me vine aquí a Guaymas y me siento muy a gusto con él, está dando la oportunidad y está bien el equipo, esto es que es de acoplarnos. ¿Cómo ha sido al regresar? ¿Qué sentimientos de Soles cuando llegan a Mexicali otra vez? No, pues, muchos, que volver a revivir el campeonato que tuvimos aquí, luego ver la gente, que te saluda igual, nos agarró mucho cariño a todos y muy contento por estar aquí otra vez. A cinco años de ese título, ¿cómo está la vida, la carrera de Raúl Perrelleza? Pues, está bien, he seguido jugando, estuve en Campeche, este año no jugué, pues, estuve trabajando ahí en Mochis, me salió un buen trabajo y por eso no fui a jugar a Campeche otra vez, pero vamos a ver si agarramos otra oportunidad este año. ¿Y la Copa cómo anda? La Copa ahí andaba muy bien, pues, cada año he estado jugando bien y ahora, pues, siempre había estado con Mochis y ahora este cambio, y me siento muy contento, ya lo, ya creo, creo que se ocupaba el cambio este año. ¿Se oyó en algo que tuviera Luis para que llegara a Guaymas? Pues, pues, pienso que sí, por la amistad y nos conocemos y, pero parece que ya estaba el cambio ese antes de que dijeran que Luis iba a ser el coach. ¿Es tan difícil salir de un equipo, por ejemplo, cuando se te da tu salida de Soles? Pues, sí, batallé un poco para agarrar equipo y, sí, ya había empezado la liga cuando empecé con Campeche, pero me acoplé bien allá y este año iba a regresar, pero no regresé porque estuve trabajando. ¿No hay más un equipo a seguir en la Cinecopa? Así es, es un equipo a vencer, están apoyando muy bien los directivos, la afición está muy bien, pienso que vamos a hacer un buen papel y está en nosotros. Un inicio un poco flojo, 0-4, pero hoy ya están de regreso. Sí, empezamos un poco incompletos y conociéndonos los jugadores, pero parece que íbamos asentándonos. ¿Cómo ves el futuro de Waymas en la Liga? Pues, yo miro un muy buen futuro, como dice Luis, no tenemos tope, lo más que podamos levantar y dejar a Waymas lo más alto que se pueda. ¿Qué puede esperar a la afición de Waymas? Triunfos, triunfos, lo más que se puedan y entrega total de todos los jugadores. ¿Y a Raúl de Reyesa cómo viene su futuro? Pues, aprovechar cada momento que estén en la duela y entregarme por completo. Pues, Soles busca entrenador, pero Reyesa puede ser una opción o no. No, más adelante, ahorita todavía no. ¿A la afición que todavía se acuerda de ese Raúl, de ese mozo, ese que entraba a aflojar a los negros, qué le dicen? No, pues, que los quiero mucho y que apoyen a Soles, que tienen un buen equipo. ¿Aún sigues a Soles? Sí, sí, yo tengo mucho cariño a Soles de Mexicali, fue mi primer campeonato y me trataron muy bien, directivo, la afición, todo, le tengo mucho cariño. ¿Difícil de olvidar de esas cosas? Difícil de olvidar, yo creo que nunca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!